Cuando te conocí Toda mi vida cambió El mundo entero fue para los dos Te adoro, te quiero Ahora mi cielo por las noches nueva luz me dio Pues por las noches yo miraba Que a mi cielo le faltaba Un poco más de luz Y hoy que llegaste tú Sentí mi vida iluminar Antes mi cielo era oscuro Y la luna lo alumbraba Contigo es más bonito Todo es más distinto Ahora veo brillar Una estrella más Desde que te conocí Cambió todo mi mundo entero Por eso ahora soy tan feliz Por eso ahora Tanto te quiero Es por las noches yo miraba Que a mi cielo le faltaba Un poco más de luz Y hoy que llegaste tú Sentí mi vida iluminar Antes mi cielo era oscuro Y la luna lo alumbraba Contigo es más bonito Todo es más distinto Ahora veo brillar Una estrella más Una estrella más ¡Adiós! 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 Gracias.